... ... ... ... ... Bueno pues seguimos desde Vinobles, desde el conjunto monumental del Alcázar... ...recordamos una vez más que en torno a las 10 de la mañana... ...se producía la apertura de este salón... ...de los vinos nobles, generosos, licorosos y dulces especiales... ...estos últimos por cierto... ...muy presentes también en esta edición en todos y cada uno de los están... ...y sobre todo con importante presencia... ...quizás de lo más destacado de los vinos del Véneto de Venecia... ...que van a tener una importante representación... ...y también va a haber una cata comentada respecto... ...o con los mismos más que interesantes... ...les decía yo anteriormente que 17 países y más de 20 regiones vitivinícolas... ...presentadas en esta edición de este salón... ...fíjense ustedes, Alemania y voy a hacer un glosario breve... ...de la aportación de cada país... ...vinos dulces de vendimia tardía Australia... ...licorosos y vinos de podredumbre noble de los lejanos... ...vales australianos, Austria... ...vinos dulces también de podredumbre noble... ...noble perdón del Kremstal entre otros lugares... ...Canadá con los ice wines procedentes de los viñedos de Ontario... ...Croacia también, Chile con los cálidos valles chilenos... ...llevan a este vinoble, moscateles y cosechas tardías... ...del semillón Sabillón, eh, Subiñón, perdón... ...Chipre, de esta isla mediterránea... ...uno de los vinos, fíjense, más antiguos del mundo... ...el Comandaria, conocido y apreciado ya por griegos y romanos... ...ahí es nada. Eslovenia es otro de los países que llega hasta este vinoble... ...con las zonas vinícolas de Pobrac y Posaps y Primorska... ...que llegan y traen los vinos dulces elaborados... ...a partir de Riesling, Sauvignon, Chardonnay y Moscato. España, bueno pues ya se pueden imaginar... ...toda la geografía de los vinos dulces y generosos... ...están representados en vinoble. ...de Jerez, por un lado, también Montille Moriles, Córdoba... ...Cataluña, Málaga, Condado de Huelva... ...los moscateles de Valencia, está aquí presente... ...en un stand por cierto, la denominación de origen... ...están los fondillones y moscateles de Alicante... ...las malvasías de, o los malvasías de Canarias... ...y los dulces de Rueda y de Toro... ...sin olvidarnos de los moscateles de Navarra... ...y dulces de Yecla. Seguiremos, seguiremos desglosando... ...todos los vinos que nos llegan de los distintos países... ...los próximos en comentarles serán los de Francia... ...pero, si les parece, vamos a marcharnos... ...hasta este set que ven ustedes... ...dispuesto en este complejo monumental del Alcázar... ...porque se está desarrollando, llevando a cabo... ...si mal no apunto el dato... ...la primera de las cartas comentadas... ...en relación y en atención a los quesos... ...del Camino de Santiago. ...con azúcar y acididad... ...y es un placer... ...no es un placer... ...no es un placer... ...no es un placer... ...y es un placer... ...y es un placer... ...y es un placer... ...si puede utilizar como aperitivo... ...a una temperatura un poco más baja... ...a 10 grados... ...opo como vino de meditación... ...o de dessert... ...a temperatura más alta... ...a 14-16 grados... ...so es posible servir este vino... ...en un placer meditación... 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 ...bueno, les decía yo... ...esa carta comentada... ...de los quesos del Camino de Santiago... ...que sí, que se está desarrollando... ...desde las 11 y media de la mañana... ...pero en otra ubicación... ...de este complejo monumental del Alcázar... ...eso que veían... ...era el pasito de Pantelería y Marsala... ...Sicilia en estado puro... ...una cata comentada que acontece... ...que está teniendo lugar desde las 11 de la mañana... ...y muy rápidamente... ...vamos a dar la bienvenida... ...a otro buen amigo de esta casa... ...y del programa de los vinos de Onda Jerez... ...estamos refiriéndonos a Pepe Argudo... ...él es el responsable de marketing de González Vías... ...bienvenido, buenos días... ¿Qué tal, buenos días? Bueno, pues esto ya ha echado a rodar... ...hace algo más de hora y media... ...y González Vías, como no, presente en este vinoble. Sí, sí, además encantado porque... ...parece que todo está rodando perfectamente... ...que nosotros estamos ubicados en el stand... ...donde siempre hemos estado, en el Palacio... ...un sitio muy fresco, muy agradable... ...yo creo que los vinos están perfectamente atemperados... ...y dispuesto a que todo el mundo que está llegando masivamente... ...pase a catarlo y a disfrutarlo. Están 17 en la planta primera del Palacio de Villavicencio. Así es, sí, yo creo que es un sitio... ...una planta muy jerezana, ¿eh? Sí, sí, totalmente... ...y además yo creo que este espacio, este alcaza... ...le da singularidad y nobleza a este vinoble, ¿no? Así que muy contento y con un programa bastante intenso por nuestra parte. ¿Qué vinos ha traído hasta este stand González Vías? Porque sabemos que, bueno, especialmente se traen... ...vinos que usualmente no se suelen... Hombre, efectivamente procuramos, pues eso, presentar las últimas novedades, ¿no? Y nos ha venido muy bien puesto que acabamos de sacar, como tú sabes... ...el tío Pepe en rama, 2014... ...que ve la luz cuando el equipo de Antonio Fler... ...o nuestro enólogo lo determina... ...y cuando la madre naturaleza determina que esa flor está más intensa... ...y por tanto le otorga esos caracteres tan peculiares... ...a nuestro fino tío Pepe salvaje... ...como nos gusta llamar a este tío Pepe en rama, ¿no? Por tanto esa quizás sea la novedad más importante de nuestro stand... ...y por supuesto la gama de finos palmas... ...que son finos evolucionados... ...donde la labor en bodega de selección... ...de búsqueda de esos matices... ...más diferenciadores del fino clásico del tío Pepe en su estilo... ...pues, como digo, esta colección de finos palmas... ...que afortunadamente prácticamente está agotada... ...porque son exclusividades y selecciones que se hacen... ...con muy pequeña tirada... ...y que el mercado afortunadamente las demanda enseguida. Además este año correspondió creo esa elección a Sara Jane Evans... ...efectivamente, como tú bien conoces... ...pues cada año nos ayuda un experto, en este caso Sara... ...que lo hizo fenomenal y que es una gran entendida... ...y que creo que efectivamente sin duda ayudó... ...a que la demanda de este vino... ...que además ha obtenido innumerables premios... ...pues haya sido mayor, ¿no? Y bueno, Antonio ha venido a bien... ...embotellar una pequeña partida para esta ocasión... ...de forma que todo el mundo también pueda acatar estos vinos, ¿no? Antonio Flores que va a tener protagonismo también especial, ¿no? ...en este vinoble. Efectivamente, arrancamos esta tarde con una... ...en esta novedad introducida por el grupo... ...que lidera este año vinoble, me parece interesante... ...que es el tema de la gastronomía... ...que sabes que tanto defendemos... ...y que tanto nos gusta por otra parte... ...y tenemos la suerte de tener a Ángel León... ...que es un verdadero maestro... ...eh... ...y va a hacer un... ...una de sus maravillas gastronómicas... ...maridada con el fino en rama... ...con Tío Pepe en rama y con Cuatro Palmas... ...nos vamos a ir a un Tío Pepe salvaje, recién embotellado... ...y luego vamos a culminar con un Cuatro Palmas... ...que no deja de ser un Tío Pepe con más de 40 años... ...por tanto la jornada promete... ...eso será esta tarde... ...luego el ciclo hoy, o el salón lo cierra... ...otra de las catas que yo creo que engloban mejor a Jerez... ...que es la Flamenco and Sherry... ...va y Tío Pepe, esa puesta en escena... ...del flamenco en su máxima expresión... ...que no es una cata con acompañamiento flamenco... ...es una cosa mucho más singular, muy trabajada... ...donde el flamenca de los españoles ha hecho una labor fantástica... ...y donde realmente nos traslada a un mundo increíble... ...porque al final, Antonio, como tú bien sabes... ...este mundo es un mundo de sensaciones... ...y yo creo que el Alcázar de Jerez, esta tarde noche que vamos a tener... ...y esa cata donde vamos a sacarle el jugo al flamenco... ...combinado con los distintos tipos de jereces... ...va a ser maravillosa. Por último, porque no quiero pasar por alto... ...que esta bodega está de enhorabuena por muchos motivos... ...pero uno de los últimos es por ese luminoso... ...en Madrid, bueno, que convocó... ...a numerosísimas autoridades en torno al mismo... ...y que bueno, está protegido, ¿no?... ...por los propios ciudadanos, podemos decir, de la villa, ¿no?... ...una jornada maravillosa donde González Díaz y la familia González... ...se sintió orgullosa y sobre todo muy agradecida... ...creo que el mensaje más expresado por el presidente, por don Mauricio... ...fue ese agradecimiento a tantas y tantas personas... ...que nos han mostrado su cariño... ...y a tantas y tantas personas que han lidiado... ...valga la expresión, burocráticamente todo este complejidad... ...y estos tres años hasta llegar a ver el luminoso de nuevo... ...en un emplazamiento que cualquiera, todo el mundo que me dice... ...lo encuentra más bonito, porque realmente... ...al ser la plaza más estrecha que larga, ¿eh?... ...parece que... ...está más centrado... ...efectivamente, parece que saluda con más pasión todavía... ...al ciudadano desde el centro neurálgico de la capital de España... ...y de España, por tanto... ...y como te puedes imaginar... ...para todos los que sentimos Tío Pepe en las venas... ...pues un orgullo maravilloso, ¿no?... ...a más aquellas personas, aquellos compañeros que en el fin de año... ...den las campanadas prácticamente van a sentir... ...el luminoso Tío Pepe en sus cabezas, ¿eh?... ...claro, eso hay que conseguir que brinden con Tío Pepe como lo hacemos aquí, ¿eh?... ...pues se logrará, sin duda alguna... ...pues precisamente, nos vamos a quedar con un precioso reportaje... ...sobre el luminoso de Tío Pepe en la Puerta del Sol, ¿sí, Pepe?... ...perdona que me interrumpa... ...por supuesto... ...no quería dejar de comentaros que mañana... ...tenemos una cata que fue precisamente la que primero se quedó... ...sin localidades, lamentablemente, la mezquita es un espacio precioso... ...pero donde, con la capacidad reducida... ...es finito, es finito... ...efectivamente, y Antonio Fleger va a hacer una cata de añadas históricas de palo cortado... ...que, bueno, yo creo que va a ser una auténtica maravilla... ...y, bueno, si no es en esta ocasión... ...pues espero que todo el mundo tenga ocasión de poderla, por lo menos... ...catar los efluvios de esos vinos que son una auténtica maravilla... ...pues nos quedamos con ese dato y con ese reportaje del luminoso de Tío Pepe... ...en la Puerta del Sol de Madrid... ...Pepe Argudo, muchísimas gracias... ...gracias a vosotros como siempre... ...feliz y noble... ...gracias... ...el Castillo de la Mujer Itלana... La Vuelta del Luminoso a la Puerta del Sol ha supuesto para nosotros, en primer lugar, una satisfacción porque llevamos trabajando prácticamente tres años para conseguirlo, desde que se bajó del número uno en 2011 hasta ahora que se vuelve a subir. También un sentimiento de gratitud porque durante este tiempo hemos notado el afecto, el cariño de tantos amigos de Tio Pepe que nos han apoyado y que han defendido de manera espontánea la Vuelta del Tio Pepe a donde estuvo durante tantos años. 1835, Jerez de la Frontera. Manuel María González, un joven de 23 años, comienza su carrera en un negocio que le fascina, el vino. Era un hombre muy emprendedor y se apoyó en el hermano de su madre para que le ayudara a elaborarlo. En esa época, además, se consumía en Jerez sobre todo los vinos olorosos, vinos con más cuerpo, con más color, pero se empezaba a descubrir un nuevo tipo de vino mucho más pálido, mucho más delicado que era el vino fino. Y Tio Pepe, el tío de nuestro fundador, se afanó mucho en la elaboración de esos vinos. Su sobrino le dedicó una pequeña bodega donde montó una solera de 99 botas para que su tío le ayudara en esa elaboración. Y al poco tiempo, esa bodeguita, que todavía la tenemos aquí, que sigue creando vino fino, la marcó con tiza y le puso solera de tío Pepe, refiriéndose a la solera de su tío. Con el tiempo, aquel vino fue haciéndose más conocido y de ahí derivó la marca que hoy conocemos, el tío Pepe. La primera referencia que tenemos de estos vinos es de 1844, cuando Manuel María González exporta al Reino Unido unas botas de este vino. Y tenemos una carta de su agente en el Reino Unido, el señor Bías, que fue el que después dio nombre a la compañía, González y Bías, que le dice, veré lo que puedo hacer con ese vino tan sumamente pálido que tanto me recomiendas. Es decir, el agente más importante que había en el Reino Unido en aquel entonces, no había oído nunca hablar del vino fino, con lo cual tenemos claro que esos fueron los inicios de este tipo de vinos y posiblemente que fue el tío Pepe el primero que fue exportado. En 1886 se crea el Registro de Marcas en España. Para ese año, tío Pepe llevaba ya 30 años como marca internacional de vino de Jerez. En 1935, el jefe de propaganda de la Casa González Bías, Luis Pérez Solero, creó el icono que desde entonces se ha asociado siempre con la marca Al Jerez y al Sol de Andalucía. Los iconos, hoy mismo, son vitales para todas las marcas. Las marcas se construyen todos los días y hay que darles valores todos los días. Si tienes un icono, es mucho más fácil construirla. Te están diciendo que es Andalucía, que es un Sol de Andalucía apoteado y que es tío Pepe de un solo vistazo. Confiabas en alguien porque te gustaba o no te gustaba lo que él pensaba, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hay ahora. Sin embargo, esta persona ya creaba iconos, iconos, y daba valor a la marca en el año 34. Y a mí hay una anécdota que me gusta muchísimo acerca del icono de tío Pepe, que es durante las fallas de Valencia en 1936, hubo una figura de tío Pepe grande sentada en la plaza durante la alternativa del torero jerezano Ventura Núñez Venturita, quien le brindó su toro de la alternativa a la figura del tío Pepe. Yo recuerdo el icono de tío Pepe desde muy pequeño. Me acuerdo en casa cuando llegaban los distintos elementos promocionales y nos lo daban y los estábamos esperando. Recuerdo uno que era muy joven, con cuatro o cinco años, que había una figura de un tío Pepe con un paracaídas, ¿no? Entonces nos lo daban y los tirábamos por el aire y los cogíamos y los veíamos caer. Y la verdad es que sigo recordándolo. También las pequeñas navajas, las primeras navajas que teníamos, las navajas suizas con la imagen de tío Pepe. O sea que hemos tenido siempre en la familia la figura de tío Pepe muy, muy unida a nosotros. Hace ocho años, cuando llegué a esta empresa, una de las cosas que me ha impresionado es que el tío Pepe, este tío Pepe, es un miembro más de la familia. La familia lo tiene integrado a ella. Y, digo más, es quizás un aglutinador de la familia. Es una de las tantas cosas que mantiene a esta familia unida. Desde siempre ha llegado hasta Japón. Cuando me harto de tío Pepe parece que tengo dinero. Nada más que quiero alegría, nada más que quiero cantar, hasta no me acuerdo de lo que debemos. Estoy encantado. Tío Pepe se basa fundamentalmente en varios pilares. El primero es nuestra tierra, la albariza, que le va a dar expresividad, le va a dar salinidad. No hay un gran vino en el mundo que no esté unido íntimamente a la tierra. Yo, a tío Pepe, me gusta llamarle el milagro del vino vivo. Porque realmente es un vino vivo y es un milagro su transformación. Voy a permitirme denunciar una copa de quizá una de las mejores botas de esta solera, de la solera tío Pepe Rebollo. Para poder enseñaros cómo nuestra levadura transforma magistralmente este vino. Y lo hace en los tres aspectos fundamentales de la cata. Primero, en el visual. La levadura cubre esa superficie del vino con un manto blanco, el velo de flor que impide la oxidación. Después, oxida etanol, lo transforma en acetaldehído dando unos aromas almendrados que son los típicos de nuestra varietal, de la palomino fino, que es el segundo pilar de nuestro tío Pepe. albero, albariza y palomino. Aromas salinos, aromas punzantes. Y en boca elegantemente seco porque la levadura también lo transforma en el paladar. Lo hace seco, salino, mineral. Hay un momento que lo hace casi eterno. Eterno parece el futuro del vino con propuestas que miran a un futuro prometedor con las nuevas generaciones. Aunque tío Pepe nace en 1844, es una marca totalmente viva y muy joven, lo que se demuestra claramente con el gran auge que están teniendo los Sherry Bars. Esta moda nace en Londres de la mano de tío Pepe con Bar Pepito. Sí, Bar Pepito que se inauguró en 2010, pero bueno, ya los Sherry Bars en Londres hay muchísimos y se han extendido a Estados Unidos donde encontramos Sherry Bars en Chicago y en Nueva York, también en Copenhague hay un Sherry Bar, en Japón tiene el Sherry Club que es uno de los Sherry Bars más antiguos que hay con mayor número de referencia, en Sidney hay también uno, también en China se ha sumado a esta tendencia. Es muy importante también decir que esta tendencia está suponiendo la entrada de muchos consumidores muy jóvenes, grandes amantes de los hereces y por supuesto de tío Pepe. Todos podrán desde ahora volver a disfrutar de la imagen y la nueva vida del tío Pepe en el número 11 de la Puerta del Sol de Madrid. El luminoso vuelve después de más de tres años de permisos y puesta a punto. ¡Viva Jerez! ¡Viva la Sherry Revolución! ¡Viva tierra! Precioso reportaje Sí señor del luminoso de tío Pepe La Puerta del Sol Nosotros seguimos en directo desde el Alcázar de Jerez viviendo este Binoble 2014 que comenzaba en torno a las 10 de la mañana y recuerden que a las 11 y media estaba prevista están viendo ustedes imágenes en estos momentos de una de las primeras catas comentadas la referida a los quesos del camino de Santiago también va a dar comienzo en breve estaba prevista a las 12 de la mañana quizás una de las primeras catas comentadas de cierto peso y que también bueno pues ha agotado las entradas un paseo por los vinos fortificados del mundo a cargo del Master of Wine Pedro Ballesteros se anunciaba hace tan solo unos minutos ya está el público accediendo a la mezquita para asistir a la misma así que mientras eso ocurre también le podemos brindar imágenes y sonidos como los que han visto vamos a saludar a esta hora a Luis Díez él es el director comercial de Sánchez Romate una bodega jerezana más que vuelve a estar presente en este binoble concretamente en el stand número 2 en esta planta baja del palacio de Villavicencio buenos días buenos días ¿qué tal? muy bien muy bien presente en este binoble 2014 presente y muy contento porque bueno las expectativas son de mucha gente va a venir mucha gente ya hay mucha gente a esta hora de la mañana y bueno y el día es magnífico para venir a dar una vuelta venir aquí a este recinto tan precioso hablábamos el pasado miércoles con David Fernández Prada gerente de Gustatio y comisario de binoble que hasta la meteorología iba a ser idónea respecto a otras ediciones donde hacía un calor prácticamente infernal pero la temperatura va a ser ideal 21, 22, 23 grados efectivamente como si estuvieras con el aire acondicionado con un sol maravilloso y un clima envidiable que somos la envidia de toda Europa bueno ¿qué acerca? ¿qué trae esta fantástica bodega? porque hay que decirlo así y como decimos no es el halago por el halago de Sánchez Romate a este binoble porque lo decíamos con anteriores invitados bueno se traen vinos especialmente no desconocidos pero que se ven menos junto también con bueno la gama tradicional o clásica ¿no? efectivamente aprovechamos e intentamos traer pues los vinos un poco más desconocidos de nuestra bodega los Bors todos los Bors y bueno y hoy en concreto hemos traído la nueva presentación de nuestras reservas especiales que son esos vinos que más mimamos en la empresa que son esos que llevamos siempre a concurso que están todos puntuados siempre con medallas de oro y con más de 90 puntos en alguna de las guías y bueno hoy en concreto el NPU que conocen tanto los jerezanos pues bueno aprovechamos casi anunciarlo en exclusiva ¿no? si, si, si la exclusividad todavía no nadie sabía que iba a salir esta presentación estamos hablándole y permítanme que la cojamos en mano de la nueva presentación de este excelente vino de la Montillado NPU todo un referente evidentemente en Jerez y Allende en nuestra frontera esta es la nueva botella y con ella también toda la gama ¿no? etcétera de esos vinos bueno más puntuados en las distintas guías etcétera concretamente si hablamos de las marcas ¿qué hay presente? ¿qué trae Sánchez Romate? bueno hablamos de los vinos Borges etcétera pero por destacar algunas marcas bueno hemos querido hacer hincapié en esta feria con nuestro fino perdido que ya anunciamos en Onda Jerez y que por su diferencia con respecto al resto de finos que es un fino un poco más oxidado pues bueno hemos querido hacer hincapié aquí y han venido muchos periodistas extranjeros nos han notificado muchos clientes que vienen que tienen mucho interés en venir a probar y bueno queremos puntualizar ese vino en concreto en este vino bueno tenemos la mesa en esta copa con un color precioso Luis este salón quizás digo bien si no es tanto para cerrar negocios pero sí es un salón de exposición es decir que los profesionales del sector hablábamos antes de periodistas especializados etcétera bueno puedan acercarse aún más a los vinos efectivamente para nosotros es una herramienta muy importante de divulgación de divulgación del vino de Jerez que bueno tenemos países donde estamos muy desarrollados como Inglaterra como Holanda como Alemania pero bueno yo creo que que España es importante que sigamos desarrollando el vino de Jerez que es un lujazo como vino con un vino que bueno para sentirse orgulloso lo vengo preguntando también a otros invitados que ya han pasado por este set bueno estamos afrontando o hemos afrontado estamos de hecho todavía afrontando la campaña primavera ¿qué tal? ¿cómo se están desarrollando estos meses? bueno llevamos precisamente estuve viendo las estadísticas porque coincide además con una de las sacas importantes de las bodegas estamos muy contentos vamos creciendo con respecto al año pasado y la verdad que estamos muy contentos las flores este año se ha creado muy bien las botas precisamente el viernes estuve revisando con el capataz de la bodega algunas botas de fino y me orgulloso me decía mira como tenemos hoy la flor esto parece un jardín y la verdad que muy contentos y los finos este año yo por lo menos nuestra bodega tiene un comportamiento muy bueno Luis ¿alguna sorpresa positiva respecto a los mercados extranjeros en lo que llevamos de año? ¿cómo se están comportando? ¿dónde estáis presentes? ¿dónde esperáis entrar con más fuerza? bueno Inglaterra es donde tenemos puesto nuestra nuestra base este año Inglaterra y Japón donde cada vez hay más cultura de los vinos digamos almacenistas o vinos bors van buscando nos van exigiendo cada vez más cosas el fino en rama que es algo que bueno que había prácticamente desaparecido el mercado y que cada vez nos demandan más este tipo de vinos son los mercados ¿no? Japón siempre sale siempre es un mercado no voy a decir emergente porque ya es un mercado consolidado hace mucho tiempo que en Japón bueno mucho tiempo relativamente hace un tiempo que gustan mucho de los vinos sobre todo los de crianza biológica sí efectivamente yo creo que el vino siempre va de la mano de la comida ¿no? y lo que es yo creo que el maridaje entre la comida japonesa y el vino de Jerez es perfecto yo creo que ese es el éxito que estamos teniendo en Japón Luis pues ha sido un auténtico placer el placer mío y desearte a todo tu equipo profesional a todo el personal de la bodega bueno pues que tengáis un feliz y sobre todo que sea próspero este vinoble 2014 en todos los sentidos muchísimas gracias muchísimas gracias vamos a brindar evidentemente teniendo la copa de vino de Jerez por todos los jeresanos que se animen a venir y que se sientan orgullosos del recinto que tenemos aquí tan maravilloso que ha ido a muchas ferias a nivel nacional e internacional y que como recintos como este hay muy pocos en el mundo sin duda alguna pues por todos ellos y nos quedamos conociendo un poquito más de cerca como es Bodegas Sánchez Romato un poquito más de cerca Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.